La sensación principal es de una gran responsabilidad, especialmente porque estamos atravesando una etapa muy difícil, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, y el abogado no es ajeno a esa realidad. Nuestros clientes no son ajenos a esa realidad. Entonces tenemos que encontrar las herramientas necesarias para que se mantenga la accesibilidad a la justicia. Y me acompañan el doctor Azán, Marcelo Azán, la doctora Daniela Badía, la doctora Carolina Fraire, la doctora Carolina Beltramino, el doctor André Armando, el doctor Adrián Andreata, la doctora Judith Melano, y me parece que terminé. Tantas veces hablamos de las coyunturas y de las dificultades que hemos tomado la determinación de dejar de hablar de lo que estamos padeciendo, de lo que estamos sufriendo, y ponernos a trabajar en tratar de otorgar las herramientas que se necesitan para facilitar el ejercicio en la profesión. La incorporación de estas dos nuevas deidades que tiene el mundo, que son la tecnología y la informática, cambia naturalmente todo. La incorporación de la informática ha cambiado radicalmente el modo de ejercer la profesión, la ha despersonalizado, y si bien tiene sus, desde luego que es un avance que facilita el ejercicio en la profesión, también genera sus dificultades, especialmente en aquellos lugares o situaciones en los que todavía no está del todo consolidado o definitivamente consolidado el sistema, porque hay lugares que tienen todavía dificultades en el funcionamiento operativo. Pero además, por eso digo que nosotros tenemos que dejar de pensar un poco para atrás. Hoy, con la inteligencia artificial y el GPT, la Corte tiene establecido que de un expediente judicial, en civil, en laboral y en administrativo, entre el 30 y el 40% de los trámites por expediente lo puede hacer la inteligencia artificial sin necesidad de empleado. Entonces me parece que nosotros tenemos que estar trabajando, ver cómo llegamos a ese lugar, cómo incorporamos más jueces y no tantos empleados al Poder Judicial, a los efectos de poder mejorar la infraestructura, sobre todo humana, del sistema judicial, que es donde nos parece a nosotros que está el principal déficit en la provincia. Lo más importante que tenemos que proponernos para las generaciones futuras es la de la famosa frase de Friedrich Nietzsche cuando decía el amor fati. Es decir, acepta tu destino tal como te tocó. El destino es inconmovible. Frente a un pasado que no se puede corregir y un futuro que es impredecible, nos queda ocuparnos de lo que nos toca y el tiempo que perdemos. Quejándonos de lo que nos toca es tiempo de vida que perdemos y esfuerzo que gastamos para poder llegar al punto más importante que percibe el ser humano, que es la felicidad.